Buen día, buen día para todos, para todas y para todes. Y un gran abrazo a mi muy querida compañera de muchos años en la radio, Elisabeth Machado. Gran persona, buena compañera, sensible, inteligente, dueña de una hermosa voz. Cuando uno ve en estos días la despedida de Maradona, se da cuenta de que el tema nos excedió largamente. Cuando podemos percibir lo que ha sucedido en el mundo con él, nos damos cuenta del tamaño del tipo. Un tamaño inconmensurable, enorme. Y se fueron dando debates, acusaciones cruzadas, que algunas de ellas me interesaría abordar en esta mañana. Una de ellas tiene que ver con la discusión del ser, ¿no? Digamos, ¿qué significa el ser para un macrista, para un cambiemita? Y el cambiemita confunde lo que uno tiene con lo que uno es. Esto sucede porque para los macristas ser es tener. Si vos no tenés, no sos. Por eso no pueden comprender que Maradona deje millones de dólares de herencia que se ganó legítimamente, limpiamente, en las canchas de fútbol del mundo y siguen siendo leal a su clase pobre, villera, peronista. No pueden entender eso. Entonces, la primera gran dificultad que tienen es esa. Los cambiemitas, elogian la meritocracia, pero resulta que desprecian y odian a Dios. El único argentino que, nacido en Villa Fiorito, conquistó el mundo y lo puso a su pie por mérito propio. No hay ejemplo de meritocracia más grande en la Argentina que el de Diego Armando Maradona. Nacido en una villa, Fiorito, en el Hospital Evo Aperón de la Luz, y que haya logrado por mérito propio tener el mundo a sus pies. Bueno, los cambiemitas, meritócratas, lo desprecian, lo odian. Cosa rara, ¿no? Cosa muy rara. Otro tema que ha dado vuelta por estos días es que el matrista MacArthur y Botón acusa injustamente al gobierno de politizar el velorio de Dios. Bueno, yo les quiero informar que el primero en politizar su propio velorio, su propio sepelio, es Maradona. Maradona no era neutral, no era moderado. Era negro, pobre, brillero, peronista, revolucionario, antioligarca, antiimperialista, y siempre se hizo cargo de la causa de todo lo desarrapado de la tierra. El otro día lo veía haciéndose cargo a Diego de la causa del pueblo palestino. Entonces, ellos no pueden entender eso. El primero es politizar la defendida Diego, y Diego es Diego no solo porque es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, sino porque además es, sin duda alguna, un hombre consecuente y coherente con las luchas de los desheredados de la tierra. Por eso apareció un elemento nuevo en el universo político que cuestiona a los cambianistas, también cuestiona a los nuestros. Diego no era más o menos peronista. Diego no era más o menos kirchnerista. Diego era como él se autodefinió, kirchnerista hasta las bolas, y eso era lo que definía su partido, lo que nunca le perdonó el poder. Por eso siempre buscaron excusas para combatirlo, para cortarle las piernas. ¡Qué fenómeno, qué simbólico que el lugar donde él se arranca esa frase, me cortaron las piernas, haya sido en el Mundial de Estados Unidos! A mí me me encanta porque el tema Diego ha servido para poner pata para arriba el debate de ideas en nuestro país. yo me llevaré para siempre quizá uno de los orgullos militantes más grandes de toda mi vida, haber ido junto a Diego, junto a Evo, junto a Emil Culturita, el Tren Blanco, y haber ido en el vagón número uno a Mar del Plata a inaugurar esa jornada histórica del no al alca, del no al alca. Quizás, como me dijo Quiré Castro personalmente, la pelea antiimperialista más grande de los últimos 50 años, donde pudimos ponerle límite bien concreto a el intento, el último intento de anexionismo colonial de los Estados Unidos para con el continente latinoamericano. Así que ahí lo tienen, seguirá replicando en todas las canchas, en todos los lugares, en todos los los continentes. Y me encantó que haya desatado en el mundo una ola de definiciones políticas, donde el gatopardismo, los que hacen se hacen los boludos y miran para otro lado, los que eligen el camino de la moderación, con Diego a la cabeza, hoy se sientan atravesados por la historia. Que tengan un bello día, los invito a que reflexionemos juntos, a que nos hagan llegar sus opiniones a las radios rebeldes y particularmente, levanto mi copa por Elizabeth, para que, como decían los viejos combatientes, tengan larga vida y de alegría eterna. abrazo grande para todos. la y de la 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 Gracias.